Este bloque de tres resoluciones se basan en tres cuestiones de las que nuestro grupo parlamentario creemos que es necesario legislar para seguir avanzando en el modelo de sociedad que creemos necesaria. La primera de las cuestiones tiene que ver con la laicidad. España es un Estado a confeccionar, según la Constitución española. Sin embargo, cuatro décadas después, vemos cómo la Iglesia Católica sigue gozando de privilegios en los ámbitos jurídicos, tributarios, económicos, educativos, cultural, por no entrar en la cantidad de fondos públicos que recibe para su financiación. Son cuestiones, todas ellas, que creemos que son incompatibles con ese principio constitucional de la confesionalidad y que unen sus raíces en el concordato de 1953 y en los acuerdos suscritos en la década de los años 70. Sin embargo, la sociedad española, cuarenta años después, ha cambiado. Según el último barómetro del CIS, un cuarenta por ciento de los españoles y de las españolas se consideran personas no religiosas. Estamos, por tanto, ante una anomalía y un importante consenso social cada vez más amplio que pide que se materialice de una vez por todas este principio de confesionalidad y que se avance hacia la laicidad del Estado. Ese es uno de los compromisos que recoge también el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y es el objetivo fundamental de esta resolución. Poner en marcha una ley sobre libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y la neutralidad frente a todas las confesiones religiosas, entre otras cuestiones. La segunda de estas resoluciones tiene que ver con las casas de apuestas que se han expandido de manera descontrolada por los barrios obreros y humildes de toda la geografía de España. El Ministerio de Consumo ha puesto en marcha esta legislatura una regulación de la publicidad y de los patrocinios de juego que nos sitúa como vanguardia internacional en materia de protección, pero la problemática derivada de estas cuestiones van en muchos más aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la preocupante proliferación de casas de apuestas en el entorno de los centros educativos. Y, precisamente, esta resolución lo que busca es promover en cooperación con las comunidades autónomas limitar la apertura de estas casas de apuestas en el entorno de estos centros educativos, contando con la opinión de las asociaciones de jugadores en rehabilitación y también de los expertos y expertas que deben ser quienes fijen los metros de separación necesarios entre los centros educativos y estas casas de apuestas. Y, por último, una cuestión fundamental que tiene que ver con la financiación de los ayuntamientos, que es una parte fundamental del Estado y que llevan décadas reclamando un modelo de financiación justo. Y creemos que, en este contexto de crisis climática, hemos de afrontar las reformas necesarias para la financiación de los ayuntamientos, sin perder de vista la crisis climática y energética, facilitando también la creación de comunidades energéticas. Señoría, debe terminar, por favor. Sí, termino. Por ello, proponemos no solo modificar el marco legislativo para la financiación de los ayuntamientos, sino también el que permita posibilitar el autoconsumo. Ese es el objetivo de estas tres resoluciones, que, como digo, van en el camino de proteger a nuestra gente, que debe ser no solo el objetivo de estas resoluciones, sino también el objetivo fundamental de la acción del gobierno. Gracias.